Y bien, es que expertos en meteorología aseguran que este junio ha sido atípico, totalmente atípico en comparación a otros años anteriores, pues se esperaba la llegada del temporal desde hace más de una semana. Seguimos esperando las lluvias. Deseamos que lleguen lo antes posible. Este mes de junio, a diferencia de los años pasados, ha sido un mes totalmente atípico, pues se preveía que desde la tercera semana comenzaban las lluvias. Sin embargo, ni siquiera se ha tornado algún tipo de lluvia ligera en la metrópoli. Así lo afirmó la meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Maides Bárcenas. Las lluvias ya estábamos viendo desde finales de la semana pasada que comenzaban a incrementarse para esta semana, comenzando el día de hoy, pero a este momento, justo en este preciso momento, todavía no se observa nubosidad propicia para la ocurrencia de tormentas aún en el día de hoy. Lo que estamos previendo que ocurra es en las regiones sur, Sierra de Amula, Laguna, algunas lluvias ligeras, moderadas. Sin embargo, en regiones como Sierra de Amula, Región Sur, Valles y Laguna, ya se han dado algunas lluvias ligeras como la que ha ocurrido en el municipio de Gómez Farías. Como se observa en la imagen, bueno, estos son modelos meteorológicos en los que se puede ver ya cómo se incrementa la probabilidad de lluvia, pero es lluvia ligera, acumulada de un milímetro, dos milímetros, en lo que sería toda la mitad del estado, lo que sería sur, sureste, Laguna, Sierra de Amula, parte de Valle y región centro, para la noche y la madrugada. Así que es probable que la lluvia por fin se haga presente en nuestra entidad en los próximos días. Mientras tanto, váyase previniendo y preparando para el temporal. Para Imagen, Martín Patiño Segura.